¿Has escuchado sobre las llaves maestras? Una llave maestra es aquella que puede abrir varias puertas. La obediencia es una llave maestra. La obediencia es definida como el acto de cumplir órdenes o instrucciones de una autoridad. Una autoridad pueden ser nuestros padres, maestros, jefes, pastores y Dios. Entonces la obediencia es cumplir un mandato o una orden. Precisamente tiene que ver con indicaciones. Deuteronomio 12.32 en la nueva traducción viviente dice Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Con Dios es seguir al pie de la letra sus indicaciones. Esto lo vemos en la vida de Saúl. Dios le dio la victoria contra los maestras, pero le pidió que destruyera todo, que no dejara vivos a ningún animal. Pero Saúl perdonó la vida del rey a Melegui y dejó vivo lo mejor de los animales y todo lo que era útil servía. Por eso en 1 Samuel 15.11 Dios dice Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se han negado a obedecer mis mandatos. Por esta razón Dios lo rechazó y lo quitó del trono por no seguir sus indicaciones al pie de la letra. Dios dice, por esto, el obedecer vale más que el sacrificio y prestará atención más que la grasa de carne. La obediencia no se trata de ti, sino de lo que Dios pide que hagamos. No se trata de lo que quieres hacer para Dios, sino de lo que Dios quiere para ti. Te has preguntado por qué nos cuesta obedecer. Primero, porque no reconocemos autoridades. Cuando desestimamos o no le damos la importancia a nuestras autoridades, recordemos que todas las autoridades son puestas. Dos, por una desestabilidad emocional o identidad. Esto sucede cuando dentro de un entorno desestabilizado nos acostumbramos a romper las reglas. Y tres, porque catalogamos las cosas por importancia. Dejamos a un lado una indicación porque no es de nuestra importancia. En cuanto a Dios le desobedecemos porque primero es mi sueño, mi trabajo, mi profesión, mi casa u otras cosas. Por otra parte, la Biblia en Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14, nos declara todas las bendiciones al obedecer. Cada versículo desata bendición tras bendición y termina diciendo que seremos puestos por cabeza y no por cola. Así que podemos entender que la obediencia es la llave maestra que abre puertas. Puertas de bendición en tu familia, para tu trabajo, escuela, empresa, ministerio, iglesia. Puertas que no se cierran, sino que estarán abiertas. El éxito está en la obediencia. El éxito en todas las áreas de nuestra vida está en obedecer.